Hola, hermosa. Soy Jerome. No te molestes, pelirrojo. Solo estoy siendo amable. ¿Por qué entraste? Asesiné a mis padres. ¿También yo? Bueno, fue a mi mamá. Liberador, ¿cierto? ¡Qué emoción! Sí, bueno, ya que... ¿Ves a ese hombre enorme que te ve como si fueras pollo frito? Richard Sionis. Es un millonario. Tiene su propio avión, tiene un bote con un jacuzzi dentro. Y asesinó a 25 personas. Solo por diversión. ¿Qué? Y tú le gustas. ¿Quiere ser tu amigo? Déjame pensar. No. Una chica necesita amigos aquí. A los guardias no les interesa. Creen que cosas malas le pasan a personas malas. Y eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Oye, ¿tú? ¿Hola? Oye, aquí, aquí, hola. Sí. Hola. Ven aquí. Hola. Hola. Me llamo Bárbara. ¿Quieres ser mi amigo? Sí. Oye, si alguien de aquí trata de herirme... ¿Tú puedes protegerme? Sí. Muchísimas gracias. Qué bien. Ya tengo un amigo. Eres mala. Sí, ahora ve y tráeme un sándwich. Tu amigo es un gorila. Mi amigo dirige este lugar. Te puede conseguir cosas que nadie más puede darte. ¿Cómo cuáles? Lo que sea que tú quieras. Quiero un teléfono.